¿Qué es un ensayo? Lo primero que vamos a tener que hacer es definir qué es un ensayo para poder escribirlo. Digamos entonces que el ensayo es un escrito de corte argumentativo en el que se plantea una tesis por parte del autor y, asimismo, se proponen unos argumentos y unas evidencias de los argumentos para justificar dicha tesis. Generalmente, el ensayo tiene una estructura básica. Presentamos el título, presentamos la introducción, el desarrollo argumental, las conclusiones y la bibliografía. Realmente, lo que se le solicita a ustedes por ahora es un microensayo. El ensayo es mucho más profundo en su proceso de indagación, de investigación y de escritura. Por eso, entonces, en el siguiente audio les explicaré cómo elaborar el título de su microensayo.